¡Uno, dos, uno! ¡Uno, dos, uno! ¡Ela cagó! ¡Ela cagó! ¡Ela cagó! ¡Soy el Ramón Cimentado! Reza, la neta, estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hacer una pequeña broma A una persona que ustedes ya estaban pidiendo Hace mucho tiempo al compa Cristian Alcántar, alias El Chupito Cevichurro Show Racita, pues El día de hoy fuimos invitados, bueno, fue invitado Unos camaradas que son los Xolos de Rodando Bajito Fueron invitados así en Sinaloa Se dijeron, pero pues yo voy a hacer Partícipe ahí de unos rollillos ahí Voy a andar con ellos, porque ya saben que el Xolo toma rifa Como ya lo vieron en el título Y en la miniatura, este, la broma Va a ser que vamos a hacer enojar compa Cristian Voy a poner este De, como se puede decir De cómplices, de mi lado A los Xolos, para hacer la broma al Cristian Vamos a hacer que entre los dos barrios se trencen Enfrente de él y que tengan sus inconformidades Van a ser algo chino, van a ser al huende Van a ser desmadre, y vamos a hacer que El compa Cristian vaya a ver Qué rollo, a ver si se mete en medio para que no se pelee No creo, no creo, no No creo, pero vamos a esperar que todo salga Bien racita, entonces vámonos Para compa, para con el compa Cristian Voy a tratar de grabar lo más que pueda la sorda Pero ya terminando el programa Vamos a hacer todo el guateque Así que racita, vámonos ¿Y tú crees que así de guapo te vas a ir tú solo? Pues si la neta es Simón Y ya te la sabes que Simón Es de los sabritos Racita como ya se lo había prometido Ahorita ya estamos aquí afuera Clebones ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro Ok Watchen Ahorita Cristian está allá adentro Ya terminó el programa Ustedes ganaron, gallo Felicidades, ¿no? Nosotros perdimos Vamos a hacer la siguiente broma El compa Cristian Agárrense en ustedes Y trencense y peleense por los puntos Y que yo le gané Y que estaba puesta todo el rollo Ya sabes como típico celoso Típico ardido Le van a reclamar a los que ganaron Vamos a hacer que salga el Cristian Simón Hagan un panchón y la chingada Y le reclaman al Cristian machino Ok Háganme el paro machino Pero cáguenlo machino Usted tiene cara de malo machino A ver que le hacemos al cabrón Usted se va a manchar acá Simón Nomás no le voy a poner una cachetada Coma Cristian Ya está Bueno Simón Así que Y le voy a hacer racita Para que se vea creíble Que haga sangre Una cachetada nomás Una cachetada No la va a aguantar No se la va a aguantar La neta no se la va a aguantar Pero despacito No Eh guache Antes que empiece la ronda Porque de ahí siguen las mujeres ¿No? Siguen las morras Al segundo Pero antes que empiece el segundo acá Hay que hacerle Ese rollo Teta Teta Hey Chit Ven 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 No salió el Cristian No está adentro Ok Mira voy a que saliste ¿A cómo que me haces un paro? No tengo feria No wey No mames La neta le voy a hacer una broma a Cristian wey Estos vatos se van a pelear por el premio wey Se van a agarrar Que todo está arreglado Y todo el premio Lo van a reclamar a Cristian Van a hacer un panchón aquí afuera A ver cómo reacciona el Cristian wey ¿Cómo puede tener esta trifulca? Vamos a agüitar wey No no se va a agüitar Bueno si se agüita ¿Qué puede pasar? Pues que me corran la verga No Nosotros te contratamos Va a ser el escolta de todos los otros Bueno Nada más que hago un paro Vas a grabar unas tomas tu aparte Arre No pues si Con mi teléfono Bueno Empiecen todo el rollo Yo voy a hacer que ya me fui Y el ramoche Ya me fui Yo voy a grabar acá la sorda wey Y ya que tú grabas acá ¿Me entiendes? Entonces yo me voy para allá Ya trae un micrófono Mi compita ¿Dónde está? Acá estoy Trae un micrófono Mi compita acá Y trae otro micrófono Mi compa Acá el Chemo A mí no me lo hay Pero ¿Quién le va a hablar a Cristian? Tú le vas a hablar wey Van a empezar a hacer su rollo acá Su cagadero Y tú vas a entrar en caliente A hablar al Cristian wey Ah ok ok Simón Antes que acá que salga pues Fierro Entonces tú quédate aquí Yo me voy a ir para allá Vos con el carro Y ya Yo te voy a hacer señas Cuando ya empiece su rollo De su escándalo Y entras tú a hablarle a Cristian Fierro Bueno pues Ey échale gana ¿No? Nada de golpe Puro beso y abrazo ¿No? Nada de balazo Dale pues Fierro Racita pues yo ya vengo para acá Y yo me voy a esconder Para este lado O sea que la intención Es de que según yo Ya me fui Entonces vamos a movernos Y vamos a ver Donde llegamos Raza Bueno plebones Ya me viene para acá Allá están los plebones Y vamos a ver Que resulta Y que resalta Así que Que empiece la acción Ahorita le voy a dar la señas En los plebones Porque creo que Que como que Cae allá Yule Bueno ahí están los plebés Ya se tardó un rato Guacho 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 A ver si me puedo poner más Para acá Rosa Para la sorda Antes que salga a Cristian A ver si me puede poner más Usted se pasó de lanza Usted le dio los putos A estos vatos Si güey Es un programa Para que nos invita 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 Es que no Es que no Es que no Es que no Es que nos invita No Pero yo hablé Pero yo hablé Con mi compa Fresco No No Despedí La gorra Esta me voy a Lalar No 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 El fresco dijo El fresco dijo ¿Le voy a pasar una? Bueno pues No 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 yo no más los invité porque ya no grabaron arreglado 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 no nadie se está metiendo no 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 por eso es la bronca no 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 estamos por cambiar eso de los cuatro pesos y toda esa madre pero yo te mando para que se enoja para que no se agüite no es que me agüito porque aquí el bacho pero es un programa no porque ha llegado al otro barrio ya quiere decir que son arreglado no lo hubiera invitado mejor no venga pancho aquí y aquí no vengan a ser panchos aquí no vengan a ser panchos es que es su marido es mi hermano pero aquí no vengan a ser panchos ustedes ya saben lo que venían del programa ustedes ya sabían el topo fresco le debió haber dicho que venían a agarrar cura de eso se trata calma tu camana 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 hay que juntar para pagar quítale el niño calma tu camana ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Métete, métete! ¡Tiro, tiro! ¿Qué? ¡Tiro! Pues yo no los invité porque vine a grabar los peces, pero... ¡Sí, pero por qué no tienen nada ahí! ¡O sea! ¡Usted que nadie lo está metiendo! ¡No, no! ¡Yo los invité de buen pedo! ¡No, no! 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 ¡Es un video, mamá! ¡No, no! 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 ¡Bien es un video, mamá! ¡Bien estás escuchando! ¡Bien, 합니다! ¡Bien, families! ¡Oh, no! ¡Bien a la cerveza! еюсь, guay! ¡Bien la hombre, chame, quina! ¡OOOOOO reserves! ¡Obvballo! ¡Bien la cholera! ¡Calmese ya! ¡Calmese ya! ¡Ya, Crisay! ¡Métete, métete! ¡Métetente! Métete, métete! ¡No, no, déjelos aquí! ¡Un tiro, tiro! ¡Un tiro! Como quiera, como quiera. Uno o dos juntos, como quiera. Te echamos el chapica este, el cabrón este. Ya, déjese ese Pancho, güey. ¿Qué te está pasando, loco? Y usted con esa mamá, güey, es un programa nomás, o sea... No, no es que está vendido. No, no está vendido. No está vendido. No está vendido. ¿Por qué esto más dijo esto, güey? Cálmate tú, porque tú no... Ni nada, ni una vieja. Ni una vieja, güey. Ni una paquihuana, güey. Lloviendo me mojo, lloviendo me mojo. Qué tranza, qué churro, qué rollo, qué patadita. Pero es que... Oiga, pero se trata... Se trata de calmar, oiga, también. O sea... Usted no opine. Usted le cagó un machín. ¡Ey, ey, ey! Usted es el que anda más acelerado, ¿cómo? Usted es el que anda más acelerado. Él la cagó, papá. Usted es el que anda más acelerado, papá. No, no, usted la cagó. Usted es el que anda más acelerado. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cámbese, cámbese, cámbese! ¿Qué? ¿Qué estás peleando, pues? ¿Sobre quién? Están llorando, están llorando. ¿Qué pedo, Cristian? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a enojar, güey? ¡Ey! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás peleando, Cristian? Ellos no hacen nada. Ellos no te van a hacer nada, Cristian. No, pues si son un chingo. No, no. A ver, a ver. ¿De quién es esa gorra? ¿Por qué se la quita, pues? ¡Ey, ey, ey! 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 ¿Qué? ¿Qué estás peleando, pues? ¡Ey, güey, pinchito! Están llorando, están llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a enojar, güey? ¡Ey! 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 ¿Por qué estás peleando, Cristian? Ellos no hacen nada. Ellos no te van a hacer nada. ¡No, pues si son un chingo! ¡Ey! ¡No, a ver, a ver. ¿De quién es esa gorra? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Cristian! 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 ¡Bres! ¡No, no! Me fui aquí a la vuelta, mamá, pues. ¡Ey! ¡Que pasela! ¡Estas corriendo salí! ¡Yo aquí prudiándome para que no le hicieran nada! ¡Ey! es que Christian para que yo busco bronca es que yo pensé que estaba jugando al principio no, es que tú no te pones muy así pero este güey salió al Fabián, salió a Llerite no, que solta al niño, te voy a echar a no si quieres yo estaba en el baño no me dicen cagar me termina pues la cachucha, la cachucha de chiste la gorra, la gorra aquí está la gorra de Christian se la vamos a regresar para que guachen de que lado mastica la truza la iguana como es güey revisa la truza al Cris revisa la truza al principio no quise hacer nada porque si son muchos no se sabe ni quien va con quien pero si este vato si me saco de onda ¿quién? este vato y que Lupe no se encendió yo estaba calmando la bronca yo estaba calmando la bronca No, 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 pero es parte del show. ¿Qué relación tiene un cubrebocas? ¿Qué te lo llevó? ¿Qué es la respuesta ahora? ¿Para ensuciárselo? ¿Rosita? Perdón, güey. Perdón, es que la raza me lo pedía, güey. La gente me lo pide. ¿Qué vamos a hacer? ¡Pero que van a pegar un pedazo! No, 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 todo bien, güey. Que te pague la feria que te debían nomás. Eh, güey, la pena que me debían. Dos pesos, papá, los dos pesos. Son muy buenas, güey. Está a peso, yo voy a poner otro peso, ¿no? Chismón. ¿Qué? ¿Quién le va a pagar a esa vaga? Porque te aseguro que ya se le fue la tripa ahí. Ahorita se le acomoda a los plebes. ¿Quién se le acomoda? ¿Quién le acomoda a tripo? Yo, 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 yo. La señora primero entró a calmar el pedo y ya le tocaba así de tu pinche programa. Quiere que le acomoden el chon-chon. El chon-chon. Eh, gallo, ¿ahí disculpan y pedo? No, no, no. Lo más que tú sabes que la broma ya no se regresa. No se regresa las bromas. ¿Todo bien? Ya. Ya conoce mi frase. No más aguanta. No más aguanta. No más aguanta. No, no, no. ¿Todo bien? Bueno, Rosita. Está buena, la neta. Ni me la esperaba porque, sinceramente, pues, es la primera vez que los... ¿Que los conoce? Que los conozco, pues, y yo no sé cómo se iban a poner. Y como yo los miraba así bien placosos, y decía, a ver, no va a falta que alguien saque aquí algo. Ahora sí, el Cholo Tomás va a mandar a traer una pizza para todos. ¡A huevo, pa, eh! ¡No, no, Simón! ¡Aguanta! A mí no me da un micrófono, ¿no? Síganmelo mucho. Bueno, Rosita, espero que les haya gustado. Ey, gracias a mis compas de Ronda Bajito, y a los barrios Unidos Sinaloa, viejones. Así es para que watchen. ¿Dónde? En la 5 de febrero, en la cancha. Allá le voy a caer para todo mi barrio. A ver, cine. Vamos a tener un juguete para los morridos, pues. ¿Cimos mañana? Mañana. ¿Mañana qué es? ¿11? Jueves, 11. ¿12? ¿12? ¿12? Bueno, es Día de la Raza. Día de la Raza. Este video ya va a estar publicado. Entonces, ahorita vamos a hacer una historia en Instagram, viejo, para que la Raza se jale mañana, 12. ¿En dónde va a ser? En la cancha de las 5 de febrero. Racita, todos estos eventos, hay muchos eventos con causa. Estos eventos son los más sanos que puede haber. Te vas a divertir. No es nada de lo que acá hay allá. No somos malos, pero somos chuelos. Pero acá, pura cultura de mi raza, y puro cotorreano, y puro bailar, y puro que recordar viejo tiempo. Lo que pasa, carnal, que el evento de mañana es la transmisión de una película que habla de la cultura, ¿no? Se llama Mi Familia. La vamos a proyectar con la finalidad de que la gente aporte juguetes. Juguetes sencillos, ya sea usados o nuevos, porque aquí el carnal, él y su grupo anualmente hacen una posada para niños de escasos recursos. Entonces, le estamos pidiendo a la raza que nos acompañe mañana a ver la función a las 8 y media de la noche en las canchas de las 5 de febrero, y pues que de esquina con un juguetito sencillo, para que mi carnal recolecte los juguetes, para que se los reparta a niños de escasos recursos en diciembre, pues. Si nos pueden apoyar, pues ahí los esperamos. A las 8 y media, lleven su sillita, lleven una sillita para que se sientan a gusto. Para que disfruten el momento y su botanita, todo el rollo. Oiga, ¿y usted dónde estaba ahorita que estaba el pleito? Lo anduve buscando porque con usted fue con el cabello. Dije, yo le hablé a mi compa fresco, a Enrique la Miliaela, vi que me dicen, y no lo encontré a la vez. No, es que estaba hablado con el contador que me va a mandar la cuenta para que me deposite los 2 pesos, pues. Bueno, bueno, ya, ya. Ya, después del susto, después del susto y la saca de tripa, ahí estamos a la orden, ya se la saben, compa. No, nomás que aguante, porque el rato que le caiga a Dios. Su actuado, raza, ya. La raza ya, pues, todo tranquilo, ya. No se pelean de verdad, va. No le pelean a la Christian. Somos compas todos. Todo como dijimos, va. ¿No te voltearon, Christian? ¿Todo bien? No, nomás porque me agarraron. Pues ya se la saben. Nos vemos en un próximo video y puro Ramón Chirroango Bajito y Barrios Unidos Sinaloa. Unido Sinaloa. ¿Y compa? Compa Cris. Un saludo para la Colonia 21 de Marzo. Y también por mi. Salen, se vean el 100 sinaloense con los Cholos. La gente se puso un perro. Se puso perro. Y viene la segunda. La segunda parte con las Jainas. O sea, las Cholas, pues. La Jaina, la Jaina. 100 sinaloense. No, no. 100 sinaloense dijeron, así que jalen a ver, este bonito video con mis compas. Acá y allá. Entonces nos vemos en un próximo video, mi rosa. ¡Ánimo!